Juan Pablo es editor, junto con la Secretaría de Cultura, lograron conjuntar, pero es una edición, insisto, homenaje, porque nada más va a ser una selección de 15 títulos. Yo durante muchos años, por los 85, intenté, bueno, ordené, clasifiqué, limpié el acervo, etc. Estuve en las ferias del libro para difundirlo, doné a bibliotecas, unas extranjeras me compraron material, en fin, mi interés era difundirlo en las bibliotecas. Pero la idea aquí es conservar, por un lado, todas las portadas que son importantes de Átl, de Rivera, de Jorge Enciso, de Montenegro, en fin, conservar toda la parte gráfica y que sea facsímil. Y hacer una pequeña selección de aquellos, ese fue el criterio de esta selección, de aquellos que no se consiguen fácilmente todavía, ¿no? Ya en su momento, conseguir, este, haremos los 87. También publicaban clásicos, Sor Juana, por ejemplo, hay un número de Juan Ruiz de Alarcón, prologados por Genaro Estrada. Genaro Estrada también es otro personaje que también contribuyó mucho a cultura, pero también a los contemporáneos, con los contemporáneos. Y también de diversas corrientes, porque en cultura hay títulos publicados de los estridentistas, de los contemporáneos, de los del Ateneo, los Siete Sabios. Entonces, dice uno, ¿cómo, con tal apertura y diversidad de pensamientos? Eso es lo que lo hace interesante.